La verdad es que vengan más médicos, que nos manden, hay jóvenes que están también, ¿no? Que ya han terminado la universidad, y pues que pongan más médicos así a cada, a las postas, ¿no? ¿No tienen intenciones de mejorar la atención? Parece que sí está así, porque yo también vine ayer, no he alcanzado medicina, entonces hoy día también de repente no voy a alcanzar. Entonces pediría a la ministra de salud que nos ponga más médicos así en la posta y en los hospitales también, que haya buena atención con los usuarios. Ya son dos días que esperas una atención. Sí, yo estoy para medicina, para mi bebé, entonces ayer no he alcanzado, hoy día para que alcance para medicina también.